Música Ya lo fregaron a mi sobrino Ay, pobrecito mi primo Le va a dar un chucate El matrimonio de Macarena Le ha afectado mucho ¿Compá, ¿dónde vas? Me dieron unas irañojas Ya, ya, después veo el programa Listo, ¡disfrutan! Música Música Aló, Felicia Soy Pepe González ¿Va a pedir algo, señor? ¿Compá, el chico jocáis, el salado o el dulce? El salado, señor Después te pido, estoy esperando a alguien Le dejo la carta, por supuesto Salud Salud Hola Hola Tomasias Te quise saludar en la casa, pero Pero justo lo iba a hacer y te desmayaste, ¿no? Es que... No había comido todo el día Bueno, no quería que pienses que soy un malcriado Además, tu hijo estaba ahí presente Y... Como yo a veces soy medio bestia para hablar De repente hablaba, además Hiciste bien Javier no sabe de... De lo nuestro Bueno, eso de lo... De lo nuestro Tampoco fue así, ¿no? Solo estuvimos juntos un... Un fin de semana largo Para mí fue más que eso Ah, ah, bueno Ah, no, no sabía Como... Como no nos volvimos a ver luego de... De esas fiestas patrias Año nuevo Año nuevo Ah, sí, año nuevo, sí, perdón Año nuevo ¿Cuánto habrá pasado de eso? Habrán sido unos... 15 años, ¿no? 23 A la P. Trimitri, 23 Hace 23 años que nos conocimos José ¿Para qué me has citado? Bueno, como ya te dije Es que te sentí un poquito incómoda, ¿no? Y como tu hijo estaba frecuentando a mi sobrino Por ahí que nos vemos... Nos vamos a ver un poquito más seguido, ¿no? Además quería saber si todo... Si todo estaba bien Sí 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 Todo estaba... Estupendo ¡Ah! ¡Perfecto! Entonces es una chela, ¿será, pues, no? No, perdón, perdón No, 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 no es una bromita A ver, escoge qué... Qué querés comer Gracias Sí ¿Qué querés comer? y bueno supongo que que te casaste no ni con el papá de tu hijo tampoco y eso porque se separaron este falleció prefiero no hablar de ese hombre así que entiendo bueno quería comentarte que tú y happy son como como dos gotas de agua no porque no solo se parecen físicamente sino que también se parecen en la forma de reírse la forma de hablar no tanto así que cuando conocí a happy le sentí un aire familiar está bien sí sí mejor sí y yo estuve a punto de casarme pero pero no se dio así que ahí ando con mi compadre tito el tipo que estaba en casa y tú con él somos que no 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 somos patas de hace años le vas a comentar a a happy que tuvimos algo no prefiero que no sepa nada como si no nos conociéramos entonces es bueno saberlo para para no meter la pata oye compadre qué pasó te desapareciste un ratazo no si después de ver el carmelo me fui a hacer unas cosas por ahí compadre aló javier no 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 es necesario que vengas yo estoy por terminar ah ya viniste le abren porfis sí happy pasa hola gracias ese happy la alegría de vivir hola amor hola cómo está tu mamá bien si hasta salió con una amistad hace un rato por eso regresé siéntate oye happy a ti tu vieja te tuvo de chivola no por qué lo dice bueno porque ella debe tener máximo unos 50 y tú unos 28 no yo tengo 22 ya pues happy no mientas no de verdad es que sufro de vejez prematura ala con razón tranquilo 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 así que 22 primaveras sí pero este año cumplo 23 porque yo nací en el 2000 cuánto habrá pasado de eso habrán sido unos 15 años no 23 ala pitrimitri 23 hace 23 años que nos conocimos y cuántas páginas te salieron yuli 16 ala pitrimitri compadre tu frase dijiste pitrimitri sí no es considerado una mala palabra por eso lo dije discúlpenme si los ofendí no 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 es eso me hizo gracia que dijeras la frase de mi compadre así es javier como un bebé repite todo lo que ve y escucha no pero esa frase no la copié de nadie yo la inventé solito cuando era chiquito pregúntenle a mi mamá ah ya inventor eres y qué otra palabra has inventado a ver saciostre y eso qué significa cuando ya has comido hasta estar saciado pero igual hay espacio para el postre ahí dice saciostre y no tienes otra palabra que signifique que quieres sacar a pasear la nutria no cuando quiero hacer eso simplemente digo que quiero quitarme un peso de encima tiene sentido tiene sentido la edad el pitrimitri el desmayo de su vieja ¿no aparecemos? compadre ¿sabías que el happy de chiquito jugaba que era chofer de micro y usaba la tapa del water como timón? compadre ¿qué pasa? te escribió rafaela no, 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 no es eso es algo muy delicado compadre ¿te está cayendo mal la chela? tampoco compadre lo que te voy a decir te va a parecer un disparate pero es la verdad por mi viejita que sí happy es mi hijo ¿qué? déjame explicártelo ¿cuántos años tiene happy? 22 y nos dijo que este año cumple 23 lo cual quiere decir que nació en el año 2000 correcto ¿te acuerdas de la llegada de ese año nuevo? todos pensábamos que se venía el apocalipsis claro, claro que me acuerdo y si hasta nos fuimos a la playa a hacer campamento para recibir el fin del mundo a eso quería llegar compadre el campamento en León dormido allí conocí a Felicia la mamá de happy ¿en qué momento? ¿te acuerdas que nosotros llegamos al 30 de diciembre? y yo me abroché al toque con una flaca oye, pero tú no estabas afanando a otra una que parecía toda triste y apagada y su risa era como un llanto y después de año nuevo no la volvió a ver más compadre ni siquiera intercambiamos teléfonos entonces por eso se desmayó porque te reconoció y yo a ella pero no le quise cerrar a Chacán La Jato y le dije para vernos en el chifa por eso me demoré ¿y ya te confirmó que es tu hijo? no pero estaba así toda nerviosita y cuando le pregunté quién era el padre de happy se hizo la loca entonces happy si es tu hijo ¿y ahora qué piensas hacer? no sé compadre esto no me lo esperaba me cambia completamente la vida me cambia completamente la vida siempre con mi primer sueldo ¿que ya cobraste tu primer sueldo? ¿que ya cobraste tu primer sueldo? ¿quién cobró su primer sueldo? yo pues abuelo y me fui por ahí de compras ay bueno Joel cuéntanos ¿y qué nos compraste? ¿qué está pasando? Joelito ha comprado regalos para todos con su primer sueldo no 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 demórate un poquito abuelo yo no he comprado nada para nadie no he comprado nada no he comprado nada es bueno engreírse uno mismo pero Joel no puede ser no puede ser un alma tan egoísta no nos has traído ni un chicle no 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 es que no me cansó el billete se acabó ¿qué? se acabó mano ¿te has gastado todo tu sueldo en ese reloj? claro que yes ¿pero tú no ganas 20 mil soles? ¿qué? ¿qué? he entendido mal hoy el Joelito se ha gastado 20 mil soles en ese reloj de juguete eso fue lo que dijo devuélvelo inmediatamente hijo un ratito ¿y qué? ¿y por qué? porque mano eso está carísimo eso vale casi toda mi carrera hay que ser bien opa para gastarse 20 mil soles en eso aguanta 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 esto es parte de mi profesión ¿qué cosa? ¿no han visto a Franklin? ¿a William? ¿ni qué decir del Alaraco o el Yoshimara? bueno su familia no tendrá pues otro tipo de necesidades hijo vieja pero yo también tengo mis necesidades pero tengo que estar a la altura tengo que estar al Alaraco si o no es una locura gastar ese dinero Joel ¿dónde queda el ahorro? oh hermano piensa en ti piensa en tu futuro oh tú tranquilo que yo nervioso no te preocupes soy todavía estoy chivolo tengo para hacer más carreras para hacer más billetes ¿qué cosa? ¿cómo que chivolo Joel? ¿no te has visto al espejo? cada día está más chancado por Dios esa película yo ya la he visto y termina muy mal oh no seas pincha globos pues eso de tranquilo nomás yo sé lo que hago confíen confíen yo sé lo que estoy haciendo no puedo creer no puedo creer responsable qué barbaridad qué inconsciente Joel qué bonito es tu reloj está elegante ¿vale? sí, sí, sí ¿te gusta su animal? está bonito está bueno tú sí sabes apreciarlo bueno ¿y qué hora es? ¿qué hora es? a ver este ¿cuánto es? ¿cuánto por cinco? ¿veinte? son más o menos las cuatro y veinte no creo pero bueno suerte con tu reloj este reloj está complicado no sé tiene muchos botones muchas vainas creo que voy a tener que leer nuevamente el manual ¿listo para qué es? disculpe joven la avenida por acá ¿dónde está? la avenida ah manito mira llegas allá a la esquina y en la esquina te das para allá ya ya está bien ya ya no sabes el valor sentimental que tiene que para mí me encontré una pelo tira ya vuelta vamos a ver si esto ya me sale mi brazo ya te veo Félix eres mi héroe Félix eres mi héroe Félix me ha salvado me ha salvado mira quién llegó la reina de Tereré mi amor mi Teresita hermosa mi amor mira te traje comidita la Charon la preparó pero pero yo le puse más sal y pimienta para que tenga mi sazón ay 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 y ahorita me lo recontra empujo todito ay mi amor amor que rico y que gusto que hayas venido por acá oye viste el relojazo de Joel no no el Joel se pasó yo creo que la fama se le está subiendo ojalá que no se le haga costumbre mamita conociéndolo a Joel tú sabes todo lo que yo haría con esa plata ¿qué harías? primero te compro una máquina de coser último modelo después a nuestro junior le compro una tablet bacanaza y a tu papá unos audífonos para que nos escuche ay mi amor ¿y tú? no yo no una zapatilla nomás porque estas me quedan bien ajustadas amor bueno ya sabes por qué te quedan ajustadas amor ¿sabes? escúchame ¿sabes qué haría yo con esa plata? ¿qué haría? ¿qué haría? ay mi amor yo te compraría un carrito de segunda para ir con el Richard Junior por todo el Perú y pasear por todos lados ay qué lindo sería eso yo creo que pronto se puede hacer realidad ay mi amor sería precioso vamos a todo el norte todo el sur a todo el sur a todo el norte me encantaría para no sé ponerme mis bikinis y tomar con mi cuerpo en la chica ay amor me da cólera que tremendo bobazo el que se compró Joel no hombre es que el Joel ¿sabes qué? ya quiero ver cuando los asaltantes lo persigan por todo el Perú bueno al inicio a mí me dio bronca pero te tengo que confesar algo yo sé por qué yo sé por qué se lo he comprado ay mi amor acá la verdad de los hechos es la siguiente ¿cuál? mira de toda la familia el Joelcito desde que nació siempre fue huachafo no amor huachafo no es la palabra o sea mal hecho no acomplejado no bueno pobre diablo no sé cómo decirte siento que Joel está comprando un poco de felicidad ay mi amor yo no había pensado en eso pero es verdad ¿no? con lo de la maca ay pobre o sea está llenando con cosas materiales ese vacío que está sintiendo y quiere tratar de compensarlo y aparentar mire usted qué está pasando por aquí llega y la rumba se va a armar todo el mundo a vacilar y se viene comprarlo claro que hice bien no acá el problema es que que le falta compañía a mi reloj no sé otro artículo que resalte mi personalidad ganadora pero la pregunta es ¿qué necesito? ¿qué más necesito? además de la rubia ¡Familia! ¡Familia! ¡Llegó papá bien! ¡Allá! ¡Ay! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No quedé quedé un poco triste porque no no les traje nada ¡Ay! ¡Esa sorpresa sí me encanta! ¡Hijo no me digas que te volviste a gastar todo el dinero que ganaste! No vieja yo no he gastado dinero no 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 lo he comprado con mi tarjeta de crédito pero si tú no tenías tarjeta de crédito ¡Ahora sí! ¡Deudes! ¡Hijo no ten deudes! No vieja vieja tú tranquila acá van a caer millones la plata caesó la vieja ¿Allá? Bueno creo que el momento merita una chela para celebrar la bonanza ¡Espera! ¡Espera Pepe! ¿Qué? Hay que ver qué nos ha traído no voy a hacer que sean regalos recontra monce ¡Ay ya por favor! ¡Cállate la boca! Anda a buscar a tus amigos por otro lado esto es para nosotros a ver ¿Cuántas cosas son para mí? ¡Pues no seas hamburrido! ¡Hala a buscar a tus amigos! ¡Ahí está! ¡Vamos a ti! ¡Viejita! ¡Ahí está! ¡Mirá te he traído el último recetario de lujo! ¡Chequéalo ahí! ¡Para que nos sigas deletando con tu potaje! ¡Gracias! Para ti a Tere ¡Ahí está! ¡Una planchita a ver para tu cabello! ¡Ay me encanta! Ahora voy a aparecer Pocahontas ¡Ah claro! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Ahí está! Para ti mirá esta almohada ergonómica y geriátrica ¡Bien! 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 ¡Justo lo que necesitaba! ¡Eh! ¡Para ti te lo que pepe! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Estas tazas choperas! ¿Sí? ¿Qué tal? ¡Son alemanas! ¡Ah ya! ¡Y te pasaste! ¡Judy! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Eh! ¡Escúchame! ¿A Happy le has traído algo, no? ¿A Happy? ¡Claro! ¿Y por qué tengo que traerle yo algo ese pavilo? Pero Happy es el enamorado de la Yuli Es casi de la familia Tienes que traerle algo ¿Y yo por qué le voy a traer algo? O sea, si le traigo algo a él entonces también tengo que traerle a todo el barrio y a todo el barrio y a inclusive a Félix y así no son las cosas Oye Joel y a todo esto ¿Por qué estás con lentes de sol dentro de la Jato, ah? ¡Sí! ¡Ah! ¿Estos? Sí ¿Cuál? ¿Cuál? Sí Pero... Detalles, ¿no? Pero qué pobre desdichado mi sobrino Se quiere parecer al hombre que le robó el amor de la macarena ¡La tierra tiembla! ¿Y esos ojos? ¿Qué? ¿Se nota? Es un poquito nomás de brillo para darle una profundidad a mi mirada Pero viejito son azules no se ven nada natural ¿Qué pasa vieja? El azul es el color que más me gusta que más va conmigo que más me cago A ver Joel, disculpa la sinceridad pero ¿qué te impulsó a ti a hacer este string make cover? ¿Ah? ¡Cambio de look! ¡Ah! No, es un poquito es solamente un cambio en la imagen o sea, es un plus ¿Me entiendes? Víjito, tú tienes una mirada muy linda Vieja, pero ahora que estoy en la forándula tengo que dar la hora, vieja tengo que estar a dar a comer Eh, Joel ¿Qué? Te lo voy a decir con toda sinceridad y por experiencia no, usar lentes de contactos es una vaina Oye, no vas a comparar con la porquería que tú usas, fe No, 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 esta es otra cosa otra generación, peor Bueno, si a él le gusta está bien, ¿no? ¿Ah? No, no, y yo solamente me gusta a mí, ¿eh? Le gusta también a la fanaticada y hay subido una fotito también a las redes sociales y estamos dándole ahora ¡Harto, pero harto live! A mí me parece que estás exagerando con eso de esta nueva vida pudiente Viejita, viejita esto es parte del negocio, peor nomás está con el calento ¿Me entiendes? ¿O no? Uno tiene que tunearse, peor Bueno, igual no me parece A mí tampoco me gustan mucho esas gracias modernas pero confío en la intuición del Joelito Ay, 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 gracias abuelo Tengo tres unos Se quedarían bien Bueno, ¿saben? Hay que alegrarnos Miren, el éxito de Don González es el éxito de toda la familia ¡Tres hurras por los nuevos ojitos del Joelito! ¡Hip! ¡Rá! ¡Hip! ¡Rá! ¡Hip! ¡Pilín! ¡Rá! ¿Cómo que te vas? ¿Cómo que te vas? Me voy a estudiar cocina Por fin voy a tener mi título de chef y a nadie va a poder decirme nada ¡Uf! ¡Qué excelente! ¡Qué bacán! Finalmente vas a poder ser una verdadera chef ¿No? ¡Qué buena noticia! Ay, mi amor, qué bueno que me apoyas No sé qué hubiera hecho si te oponías No, no, ¿cómo me voy a poner? Si yo... Yo lo... Lo que más quiero es que... Es que... Que te realices Y que seas feliz ¿No? ¿Dónde vas a estudiar? En la mejor escuela del mundo Ah, sí La Basque Culinary Center En San Sebastián, el País Vasco Todos los que se graduan de ahí tienen el éxito asegurado No, no puedo perder esta oportunidad ¡No! No, 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 no ¿Cómo la vas a perder? Tienes que aprovecharla Sí Porque... Tú... Tú te vas a convertir en la... La mejor chef de todo el mundo Sí Y... Y... ¿Cuánto...? ¿Cuántos... ¿Cuántos... ¿Cuántos meses dura la carrera? Ah... Eh... Tres años Ya fue Ey, no, no, no No digas eso ¡Ah, qué ver! ¿Sí? Jimmy, mírame, mírame Lo nuestro es más fuerte que cualquier distancia Alicia Tres años es mucho tiempo Pueden pasar un montón de cosas Sí, pero vamos a estar en contacto todos los días Podemos chatear Hacer videollamadas Como siempre Como si estuviera acá Claro, claro Sí, pero acá Yo puedo cruzar la pista y... Te doy un beso Seguramente el primer mes Hablaremos todos los días No Pero... Después vas a estar ocupada con tus clases Entonces seguramente va a ser Una llamada Los fines de semana Luego querrás Conocer a tus amigos Y... Y... Va a ser una llamada corta Al mes Después vas a conocer a un... A un... San Sebastianino y... Y... Claro Tendrán más tiempo en la conversación con él Harán carrera juntos Tiene sentido Ya... Ya fui Oye... A mí no me interesa Ningún San Sebastianino Yo te quiero a ti ¿Cómo sabes si no lo has conocido? Porque estoy enamorada de ti Jimmy González Y nada ni nadie Va a poder separarnos ¿Esto fue idea de tu papá? Sí Por Finalmente logró lo que quería Nada que ver ¿Por qué dices eso? ¿No te das cuenta? Ganó Logró separarnos Jimmy... No es así Mi papá ha cambiado muchísimo Desde que estuvo a punto de perder a Francesca Se dio cuenta que tenía que cambiar de actitud Tú mismo te has dado cuenta Ahora hasta te acepta como uno más de la familia Esa no me la creo Y más aún ahora que logró mandarte lejos de mí Me manda para estudiar A perfeccionarme porque me quiere dejar su legado Y de paso Me arrima Se deshace de mí No, no es así Además, si así fuera No lo permitiríamos Tú y yo Vamos a estar juntos siempre Chiquichicos ¿Cómo están? ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Por qué... ¿Por qué esas caras? ¿Por qué tan tristes? Uy... Ya le dijiste Sí Y cree que quiere separarnos Oh, por favor Nada más lejos de la realidad Yo lo único que quiero Es ver a mi hija Feliz y realizada Sí, claro Y mejor si está lejos de mí, ¿no? ¿Qué pasa, muchacho? ¿Qué pasa? ¿Por qué esos complejos? Por favor Ustedes son una pareja sólida Y estable Así yo quisiera ¿Qué podría hacer para separarlos? Además, tres años Pues... Pasan volando Y con toda la tecnología Se pueden llamar Darse besitos Hacer videollamadas Cuando quieran Dan lo mismo Que Alessi esté aquí O en Guipúzcoa Ah... Encima ahora La quiere mandar más lejos todavía No, no, mi amor Mi amor San Sebastián queda en Guipúzcoa Ah... Hijo Deja Deja la paranoia Yo lo único que quiero Es lo mejor para ustedes ¿Ya ves? Tres años se pasan volando Y luego vamos a estar juntos Toda la vida ¿Sí? Por supuesto Por supuesto Por supuesto Me los como Me los como Sonríen Chao ¿Estás bien? Ya, mi amor Cambia de cara Vas a hacer que me sienta mal No, no, mi amor Yo no quiero eso Estoy feliz Porque Puedes cumplir tu sueño Y convertirte en una chef profesional Pero es inevitable Que me sienta triste Te vas Te prometo Que voy a venir cada fin de ciclo No vamos a estar separados Ni tres meses Y podemos hablar todos los días ¿Sí? Vas a ver Que ni lo vamos a sentir Va a ser como si nunca me hubiera ido ¿Ya tienes fecha Para tu viaje? No Ni he visto los pasajes Pero Calculo que será para fin de mes ¿Qué estás pensando? Yo Yo creo que Nos merecemos una buena despedida ¿No? Por supuesto que sí Ya sé Te voy a preparar algo rico ¿Qué te gustaría comer? Oye, Epi No me digas que tú no quieres lo mismo Claro que sí, mi amor Pero nos lo merecemos Hace rato ¿Qué te parece este fin de semana? Sí Sí Por mí perfecto Sí Podemos ir a Paracas De viernes a domingo Solo es tú y yo ¿Sí? Voy a separar desde ahorita el hotel Y vamos a pasar increíble Por fin No quería que te vayas sin... Sin... El acto amatorio Como diría el Dr. Croft Sí Me sacaste las palabras en la boca El acto amatorio Ya ves Lo que tenemos tú y yo Es tan fuerte Que ni el tiempo Ni la distancia Podrá separar Me tienes atrapado No lo puedo evitar Te amo, Alicia No puedo escapar Yo a ti Yo te quiero amar No cambiaría Sí Nada de ti porque así me vuelves loco No sé qué hacer para que pienses en mí Te daría mi alma si lo deseas Solo mírame ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla La más bella Alicia Jimmy ¿Por qué no entraste por la puerta? ¿Confías en mí? ¿Ah? Te pregunté si confías en mí Claro que confío en ti ¿Ya están listas tus maletas? Sí, casi Jamás me imaginé que se iba a adelantar el vuelo y no... Eso ya no importa Sabes quién te va a llevar al aeropuerto Los cometas Enciende el fuego al pasar ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla La más bella La más bella princesa Ay, hijita Hijita, aprovecha mucho esa universidad Estudia bastante Y vuelve con ganas de comerte el mundo Así será, papá Ya, tampoco te pongas así Yo es que... Tengo muchos sentimientos encontrados Por un lado, despido a mi brazo derecho Pero por otro lado, agradezco al cielo Que al menos uno de mis hijos heredó mi talento Papá, no era necesario decir eso ¿Por qué no? Ah, bueno, es que estoy un poco sentimental ¡Giro! Saca mi auto, yo mismo voy a llevar a mi hija No, no, no te preocupes, ya tengo quien me lleve Buenas tardes, señor Montalón Yo me encargo Ah, sí ¿Que vas a ir en ese cochino mototaxi? Sí, y no es cochino Con permiso Dale, chau Te voy a extrañar, buen viaje, perdón Te bebo Cuídate mucho Gracias, chau Francesca Hermanito Chau, le la vas a romper Señorita Alessia, nunca Ay, quiero, ven acá Un gran bate, ¿eh? Gracias Chau, vale, chau Buen viaje ¡Chao! ¡Buen viaje! ¡Chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao! Oye, pero... ¿Por qué se la lleva tan temprano? Hay algo que me parece un poco raro aquí Entremos antes de que te dé otro chucaque ¿Ah? Ajá Ah La más bella Ella es un ángel que vive en la tierra Yo lo sé Y deja huella Vuela muy alto como los cometas Jimmy ¿Cuánto ha gastado en esto? Eso no importa ahora Quiere conquistarla La más bella La más bella Princesa inalcanzable Que todos desean No hay en el mundo Nadie como ella Me tiene atrapado No lo puedo evitar No puedo escapar La más bella Desde que te vi No te dejó de pensar Y cuando estoy dormido Te vuelvo a soñar Me tienes atrapado No lo puedo evitar No puedo escapar Yo te quiero amar No cambiaría Nada de ti Porque así me vuelves loco No sé qué hacer Para que pienses en mí Te daría mi alma si lo deseas Solo mírame ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla La más bella ¿De verdad fue tu primera vez? Sí Pero vi unos tutoriales Tonto ¿En serio? Bueno, déjame decirte que los tutoriales funcionaron ¿Sí? No, no voy a contestar ¿Segura? A ver... Es un mensaje de la aerolínea El vuelo se postergó Dice que sale mañana ¿No será un hackeo de giro? ¿Ah? No, 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 perdón, perdón Eh... Si el vuelo se postergó Hasta mañana Entonces... ¿Hasta cuándo está apagada la habitación? Hasta mañana Ven acá Siento miedo al decir adiós Me estoy muriendo por dentro y no puedo Es difícil, tú sabes la verdad Sueño contigo... Se va a pasar volando Vas a ver Voy a venir cada vez que pueda Llámame apenas llegues Sí Te voy a llamar todos los días Te vas a cansar de venir No, sí, Gilles Anda, conquista a San Sebastián Y... Pereza con todos tus títulos Diplomas Diplomas Sí Perdón Siempre 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 mi amor Gilles Voy a estar acá Espérate En silencio Siento un gran dolor Abrazo a mi almohada Abrazo a mi almohada No puedo olvidarla Es difícil Tú sabes la verdad Sueño contigo Y no estás conmigo No sé cómo voy a hacer Otra vez no puedo caer Es tan extraño enloquecer No sé cómo empezar No sé si dices la verdad La más bella Ella es un ángel que vive en la tierra Yo lo sé Y deja huella Vuela muy alto como los cometas Enciende el fuego al pasar ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla La más bella Princesa inalcanzable Que todos desean No hay en el mundo Nadie como ella Me tiene atrapado No lo puedo evitar La más bella Desde que te vi No te dejó de pensar Y cuando estoy dormido Te vuelvo a soñar Me tienes atrapado No lo puedo evitar No puedo evitar No puedo escapar Yo te quiero amar Amiga, guachorname No cambiaría No cambiaría Nada de ti Porque así me vuelves loco No sé qué hacer Para que pienses Chán, 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 chán Chán, chán, chán Chán, chán, chán Chán, 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 chán Chán, 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 chán Ah, qué rico empezar el día así, tomando un buen desayuno Siempre me ha parecido que el desayuno es la comida más importante del día ¿No les parece? No sé, yo no tengo mucha hambre Oh, el mellizo está extrañando a su melliza. Diego, no te burles. Que nosotros no seamos unidos no significa que hayan hermanos que sí lo sean. ¿Qué cosa? ¿Que nosotros no somos unidos, hermanita? Entonces, ¿qué harías viviendo bajo mi techo y tragándote mi comida en mi mesa? ¿Cómo puede ser tan...? No, no te preocupes, permiso. No, 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 Macarena, no. Ella vive en mi casa porque yo se lo pedí. Y ante eso, cualquier cosa que opines o que no se lleven bien como hermanos, no importa. Fantástico. La esposa ideal, ejemplar, quitándole autoridad al marido. Te recuerdo que así empezó nuestro último problema conyugal. No se trata de autoridad. Se trata de no ser dictador. Y un patán. Me estás hablando bien feo, Francesca. No sé qué pasa. ¿Qué les pasa? ¿Se han despertado todos sensibles hoy día? Bueno, yo les pido disculpas por si acaso. Me quedo aquí tomando mi café, ¿sí? Ah. Me voy a la corporación. ¿Qué pasa? ¿Quién te va a decir tan pronto? Francesca. No sé por qué tienen esas caras largas todos. ¿Qué les pasa? Les recuerdo que Alesia se ha ido a estudiar, a trabajar, a mejorar. Además, le he mandado a San Sebastián, que es la meca de la gastronomía mundial. No le he mandado a Ucrania, por favor. Disculpen, yo me tengo que ir a restaurante. Yo la valería. Pero... ¡Giro más café! ¡Giro más café! Los genios siempre nos quedamos solos. Ay, Tere, Jaimito está demorando demasiado en volver del aeropuerto. Pero ya te dijo que el vuelo se retrasó, Char. Lleva horas fuera de la casa, Teresa. Sí, pero a ver, no sé, los vuelos se retrasan y más... Aquí está, aquí está. A ver qué dice. Ay, ya está de regreso. Ay, Dios mío. ¿Ya ves? Pero, Tere, ya conoces a mi hijo. Alice es el amor de su vida. Esa niña se está alejando por un tiempo de él. Y Jaimito, ya sabes lo sensible e intenso que es. En ese estado de tristeza, cualquier cosa puede pasar. Ya, Char, por favor, relaja, que me pones nerviosa. No, no me voy a relajar nada. No me voy a calmar hasta no tener a mi hijo sentadito aquí, tranquilo, enfrente de mí. Ya empezó. ¿Qué pasa? Ya empezó el tema. Claro. Tú eres la única que sí se preocupa de su hijo. Eso es lo que me estás queriendo decir en este momento. Pero... No, que yo soy más fría que el frosting del Tito. Eso es lo que quieres decirme. Que yo no me preocupo por mi hijo. Pero, Tere... ¡Basta ya, Charo! Lo leo entre líneas, entre subtítulos. Tú siempre compitiendo conmigo para ver quién es la mamá del año. ¿Sabes qué, Charo? ¡Eres una tóxica! Pero, Tere... ¿En qué momento, Teresa? Ay, Charo. Ay, Charo, perdóname todo este show. Es que yo no sé lo que a mí me está pasando. Una vez a la semana, de repente, pum, me pongo hipersensible. Mi Teresita. No lo vayas a tomar a mal. Pero... Yo creo que debería buscar ayuda profesional. Tere... ¿Tere? Sí, a ti, a la encantadora. He meditado sobre lo que me has dicho, Charo. Y nada me hace soñar. Y puede ser, ¿verdad? Reflexiono... Sobre ti. ¿Cómo haces, chica? ¿Cómo haces para mantenerte de pie? Para estar fuerte. A pesar de todos los golpes que te da la vida. Seguir adelante, Tere. Es todo lo que nos queda. Ser fuertes. Y seguir adelante. Ay, Charo. Eres mi faro, eres mi luz. Eres mi cable a tierra. Eres hermoso. Voy a reflexionar sobre lo del... Sobre lo del especialista. Bella señora, ejemplo de mujer Que no daría yo por un segundo de ti Ay, Charo, ven conmigo un ratito Ay, Charo, me tienes loquito Hijo, ¿por qué no te quedas a esperar un ratito a tu hermano? Ya no debe tardar en venir del aeropuerto. Ay, viejita, es que tengo ensayo con los muchachos. Ya sabes cómo se va a poner sin su alesia, no. Ay, mamá, pero si ya la distancia no es problema. Ahora con el internet, la tecnología y toda esa banda. No, no es lo mismo, Joel, por favor. No, eso no es lo mismo. Además, ellos van a tener una diferencia de horario. Vija, tiene que ser positiva. Alguien me va a estar bien. Ya, tranquila. Hijo. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Yo? Ajá. Yo ya superé, vieja. Ya superé. Me voy, te dejo. Ya, bueno. Ay, mi hijo. Ya soy tu no, dice. Bueno, al menos se olvidó de ponerse soletes de contacto horrorosos. No, no, todavía, pero mandó un mensaje diciendo que está cerca. Sí. Me da un montón de pena. Pero sé que es lo mejor para Ale, aunque la voy a extrañar un montón. Y el vampiro joven también. La vez está triste, ¿no? Sí, él la quiere mucho. ¿Te vas para la galería? Sí, ¿y tú? Ah, me voy a ensayar. Sí, tengo ensayo con los chicos. Me vuelto importante en el grupo. Sí. Me alegra mucho, Joel. Pero que no se te suban los humos, nada más. A mí, no, 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 jamás. Jamás. Aunque ya tengo club de fans, ¿eh? Y qué bueno que te quitas de los lentes. Sí, es que... Me irritaba los ojos. Me imagino. Maca, lo que conversamos ayer en el taller, lo de la inspiración. Sí, sí, lo de tu proceso creativo y todo eso. Eso fue una conversación personal, ¿no? Por supuesto. Sí. Bueno, ya... Yo me tengo... Quiero. Yo también. Que esté bien. Tú también. Chao. 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 Estos amigos son bien raros, ¿sí?